¿Por qué caer con retraso? Pues porque simplemente estamos viendo el parche, o sea, somos los últimos, amigo. Acá somos los últimos en ver el parche, hermano. Básicamente, si tú has estado chambiando y no lo has podido ver, acá entro yo y trato de verlo contigo. Así es, hermano. Este se llama Noticias con Retraso, loquito. Bienvenidos a la nueva sección del canal, chicos. ¡Hala! ¡Verdad, weón! ¿Qué pedo con esto? ¿Se han dado cuenta que este héroe se parece un poquito a LOL? Esta animación me recuerda a LOL. No sé por qué esta animación me recuerda mucho a LOL. Si el weón se mueve, se larga. ¿Y tú qué? ¿Quedas como pendejo? Ah, vale. Si estás cerca, sí te ralentiza. Pero si estás atrás, o si estás muy lejos, si tratas de atirárselo de lejos... ¡Oh, olvídate! Ni cagando le llega. ¡Bien! Nah, no me convence esa habilidad. Sería... Tendrías que estar cerca para que tenga impacto. En plan de... Puta, ¿estás ahí? Ahí sí, pingón, porque estás cerca, ves. Pero si está lejos el weón... Nah, no conviene. De lejos no conviene. A no ser que puta sea tu última emoción para tratar de moverte. Pero nada, ni te mueve ni mierda. O sea, no. Este es un skill que tienes que usar de cerca. Por más que parezca que es un rango de lejos... No sirve de lejos. Se te va a ir cualquier huevón con cinco diversidades de movimientos. Se te va a ir. Pero igual, a ver. Quiero ver bien la animación y qué tanto puedes hacer. O sea, si ahí meto el martillo y te tengo para acá... Ya, como que la ajusta sí logra afectarle un poquito el slow. A duras penas. Y el héroe aparece a la mitad exactamente, ¿no? La mitad es acá. Sí, a la mitad. A la mitad del camino exactamente. Es decir que puta, si le metes a él... Puta, te quedas corto, ves. Y tienes que alcanzar un poquito. Tienes que calcular bien. Lo bueno es que tiene un culo de rango, por lo que veo. ¿Puedes meterlo? Ah, pa. Pero no lo hagas tan rápido, eh. Tienes que llegar el martillo lejos. Si no, por la hueva, mira. Ahí recién. Pa, y ahí pa, pa, pa. Uno, dos, tres. Pa, pa. Ah, espera, espera, espera. Al tercer golpe acá yo veo que da el cuarto. Dos, tres, cuatro. Ah, el cuarto golpe es... Y a cualquier héroe afecta la pasiva, ¿sí, no? Cuarto, sí, sí, sí. No importa quién es el cuarto golpe, igual es. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No cura tanto. Ya, a ver. ¿Y el ulti qué hace? What the fuck, amigo? Pero qué verga fue eso. Oh, este va a ser un carry súper activo, amigo. A ver. Que se aleje lo más posible. A ver, si ahí va es que es que lo vale esto. No jodas, amigo. No jodas, amigo. Ah, o sea, un poquito... El poquito de daño que hace también es para curar al enemigo. Ah, apenas lo tuvo lo usó, ¿eh? Ojito con eso, ¿eh? Un AM me quiere quitar medio, gente. ¿Qué estoy pagando, weón? Un AM, gente, me quiere quitar medio. ¿Qué fue? AM mid, ¿ves? No, 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 bro. Tú eres, tú eres, este... Anti-mage, weón. Tinker te va a cachar. Ve tú de offlink, que el Slardar vaya a cuatro, ¿ves? No, pero el Tinker te va a lanzar láser a cada rato, bro. O sea... Bueno, no me parece viable. Normal, ¿eh? Voy a carry, pero puta... No sé, weón. Te van a matar, creo. Nah, mira. Mi Slardar quiere carry. Ah, la mierda. No, ¿qué fue loco? Ñafo, no más, ¿eh? Ñafo, loco. Ya me fuiste, loco. Vete, junglo, no más. ¡Gah! Uy, acá este gordito. Ay, loco, vete a otra línea, mano. Respeta, pesa las firmes. Oh, este imbécil del IBM no se rinde, bro. No se rinde, ¿ah? Sigue de terco en el bit, bro. Mola, ¿eh, bro? Está exitoso, bonito Está exitoso, está exitoso Parador, papi, chucha, fue Ya, ñafo nomás Ah, la concha Bien Uf, está agafando, ¿eh? Au, mierda Dos críticos al hilo Ah, fuck, brother Y ese es uno de los temas que notó con este héroe Que en lo que respecta a la movilidad Sufre mucho, amigo Sufre mucho con la movilidad, amigo Voy a sacarle Blink Dagger, creo, gente De verdad Es que no lo veo viable, men Es que su movilidad es bien tela Voy a sacar de fuera de Solator una Blink Dagger, gente Siento que su movilidad se queda bien tela A pesar de que tenga esto Te lo pueden cancelar la casteada y todo Eh, velocidad de movimiento Sí, prefiero velocidad de movimiento Vamos a irme, llévate algo A la verga No, no, no ¿Están inestopables? Este, weón, está guardando Este guard está ante él, Aspe, también, ¿ah? ¿Cómo vas a poner un guard a Capes? Este guard se pone si es que estás Puta, estás yendo súper agresivo, weón Estamos defensivos Estamos jugando con un anti, de hecho, en nuestro equipo No podemos ir agresivos Tenemos que jugar suave, tranqui Nada, amigo Está jodido este, gota, muy jodido Y ahí me carry Muerto, papi Si la Phantom sigue así De garchera, voy a tener que Voy a tener que sacarme De Solator Nada, sí voy a sacarme A la barba de frente Sí, voy a sacarme a la barba Necesito resistencia magica, resistencia De estado, necesito todo Pero se dan cuenta que no hacen nada, weón Mi equipo, ¿por qué? Porque tenemos una M inútil Que está yendo jungla, weón Ah, concha su madre Au, mierda Ya, ya, qué chucha, pez Morí, pero morí un 5, pez, huevón Bien, 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 pa' Ay, hola Ya morí, ya morí, ya morí Deja de morir nomás Vete, 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 vete Eh, no, no, no La concha la lora, amigo Tiene un ladder este pelotudo Déjame largarme la concha la lora Ya no hay nada que hacer Porque la Phantom llegó Cuando llega la Phantom es autocache Porque la Phantom tiene demasiado daño Oh, Tinker de mierda ¿Tiene ese epicenter? Puede ser, ah Tanqueé un poco, a ver No, mejor no Va acá, sopa Au, mierda Au La Salcuidas y el cetro verde No me va a salvar del Tinker Ni del Lich, ni del Puch Entonces no, pues, huevón Yo a la Phantom no me la puedo mechar Puedo intentar aportar algo Pero mechármela, mechármela Por las huevas Me saca la gambia, me La única forma que veo De que matemos a la Phantom en general Es Que todos le hagamos cargamontón No hay otra Porque así como así Está bien jodida esa Phantom, ah Está bien, bien verde Shiba dicen Sí, pero la BKB la necesito, huevón La BKB la necesito igual Así que no puedo irme por Cuidas De repente Después de la BKB Me puedo ir por Cuidas Eso sí es probable Pero de repente Este one ya va a sacar Cuidas Sí, ya sabía Típica itemización del Harder Carry Y el Cuidas Así que, bueno What the fuck? What the fuck? Oh, ese está loco, huevón Ah, la reconcha su madre De tres lapos Me saca la mierda esa Phantom, amigo Yo miro el lado positivo de las cosas Lo bueno es que al menos Mi anti-mage está que Está que Está que Que se arma un poquito Al menos el AM Con todo el espacio Que le está pasando Uy, no Hasta que yo digo ¿Por qué siguen peleando, huevón? Si somos menos Yo ya morí, huevón ¿Por qué siguen peleando? ¿Cuál es la necesidad? A ver, ¿qué hizo acá? Normal Lo típico, ¿no? La segundita Para alcanzar al enemigo Si es necesario Viene, deja el foguito Pega por ahí a Layo Ah, se va a ir frente a Layo Obviamente Lo hace más débil Ahora la segunda La primera No le dejaron acabar la primera ¿Ven que es bien fácil Anular a este héroe? Súper fácil No dejan ni siquiera Que acabes la primera Yo creo que tendrían que hacer De que su primera La castee Yo creo que tendrían que hacer Que su primera La castee Como si fuera la de Jagger Con un poco de inmunidad mágica Para que pueda terminar La primera de castear al menos Pero no Es muy fácil anular Su primera La cancelan Como si no Otra vez lo anularon ¿Ves? ¿Ves lo fácil que es anular? Imagínate mano Topzone Terminando con 6 muertes ¿Te das cuenta De lo jodidito Un poquito Que es el héroe? No está tan roto Ni tan OP Que diga O sea Las dos partidas Que le he jugado Al nuevo héroe Siento que necesita Buff O simplemente es como una opción De offlaner más Una opción de offlaner Normal Que puede aportar Por ahí A las peleas La calinización del ulti También se demora un montón Bueno Pero también Está bien que se demora un montón La calinización del ulti Porque si no Está ya roto Porque es algo global Que tienes desde nivel 6 Así que en cierta forma Está bien Pero no sé gente No me termina de convencer El héroe Sin considerar que Ni siquiera le han metido Me jugarás con el scepter Ni el fragmento todavía Mira pejón Topson con un score De 10-8 ¿Ah? Hasta que Hasta que Topson con un score De 10-8 Pues que seríamos nosotros Unos simples Y cochinos mortales Amigo ¡Suscríbete al canal!